Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús! Es súper fantástico iniciar este lindo jueves con todos ustedes. Y qué maravilloso poder recordar que Jesús murió para darnos la vida eterna. Alabado sea su santo amor. Que hoy todo lo que hagan sea con una sonrisa de oreja a oreja. Les saluda su amiga linda. Y ahora, ¡vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura! ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 30 de noviembre, el versículo se encuentra en Josué 1.9. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1.9. Y la historia se titula Fuerte y Valiente. Hay una historia de superación personal que me parece increíble. Por todo lo que pasó su protagonista, una muchacha muy valiente y decidida, ocurrió en la isla de Hawái. Bethany Hamilton es de allí y desde pequeñita aprendió a surfear. Esa ha sido siempre su pasión. Ir a la playa, subirse a la tabla y sortear las olas del inquieto mar de su vida. Ella siempre ha demostrado tener un talento especial para ese deporte. Y desde los 7 añitos es toda una experta. Un día, cuando tenía 13 años, Bethany tomó su tabla y en compañía de unos amigos se dirigió a una playa para practicar. Todo iba bien hasta que en uno de los momentos de la práctica se le quedó el brazo debajo de la tabla y un tiburón le dio un mordisco grandote que le arrancó el brazo por completo. Sus amigos la llevaron al hospital. Los médicos se sorprendieron al ver cómo Bethany se aferraba a la vida y pensaron que sería un milagro que ella se recuperara. Lo que ellos no sabían es que Bethany es cristiana y desde siempre en su hogar se han practicado los principios de la Biblia. Durante su rehabilitación, ella se prometió a sí misma que no se quejaría ni una sola vez por lo que le había ocurrido. Y también prometió que volvería a surfear. No había pasado ni un mes cuando ya Bethany estaba de nuevo subida a una tabla de surf. Y eso no es todo. En el año 2005 ganó el campeonato de los Estados Unidos y en el 2009 obtuvo el segundo lugar en el campeonato del mundo juvenil. En el 2011 se hizo una película de su historia y desde entonces a través de su fundación ha ayudado a salir adelante a muchos jóvenes que han sufrido amputaciones. Vale la pena luchar para superarnos en la vida. A veces tenemos dificultades, pero eso no quiere decir que no podamos alcanzar nuestras metas. Amiguito y amiguita, sueña en grande y pídele a Jesús que bendiga tus sueños. Después, haz todo lo que esté en tu mano para alcanzarlos. No dejes que las circunstancias negativas te ganen la batalla. Recuerda, con Jesús tendremos éxito asegurado. Que sigues teniendo un super duper día. Abrazo, tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!